Bueno, terminamos un año, el 2019, con una reducción considerable de la extorsión, 56 casos menos, es una reducción del 45%, son 125 casos que terminan el 2019. Es importante mencionar que esta reducción en parte se debe a todas las actividades de prevención que se han realizado y ha permitido a los habitantes del departamento diferenciar las extorsiones reales con las extorsiones carcelarias que lo único que buscan es engañar a la persona y sacarle los recursos. En cuanto a secuestro, tenemos una reducción considerable de 50%, tenemos un caso en comparación al año pasado, el 2018 se presentaron dos casos, también es una cifra satisfactoria saber de que no se presentaron más casos que en el año anterior, inmediatamente anterior. ¿Vienen realizando ustedes operativos también en cada uno de los municipios donde se presentan diferentes fiestas de inicio de año, festividades de la población? Claro que sí, el GAURA de la Policía, a través de su campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, está realizando en los principales municipios del departamento, como Villanueva, Monterrey, Paz de Aripor, donde se han presentado fiestas, estuvimos este fin de semana, con su grupo de prevención ha realizado la campaña y la entrega de volantes, donde lo que se busca es que la comunidad reconozca las modalidades de las extorsiones, sepa cómo actuar ante una extorsión y sepa que el GAURA de la Policía siempre está ahí para lo que requiere. Capitán, ¿qué estrategias se van a llevar este año o se van a trabajar con cada uno de los gremios del departamento de Castaneda? Bueno, nosotros somos padrinos de 11 gremios a nivel nacional y en el departamento esos 11 gremios se encuentran también, siempre han sido aliados de nosotros y la idea es continuar trabajando con ellos de la mano, dar las capacitaciones para el personal con el que trabajan, tener el contacto permanente, darles siempre a conocer la línea 165, la línea antisecución, anti-extorsión, y en la parte operativa pues realizaremos la MORED, la Matriz de Reducción del Delito del 2020, enfocada a afectar realmente los lugares del departamento, los municipios donde se está presentando la extorsión. En el 2019 realizaron ustedes importantes operativos, entre ellos la desarticulación de una banda, incluso con funcionarios del INPEC, ¿seguirán realizando ustedes esos operativos para poder minimizar las extorsiones que se hacen desde la cárcel? Sí, el 2019 fue un año muy acertado en la parte operativa, terminamos el año con 35 capturas por el delito de extorsión, esas capturas se hicieron a través de unas operaciones destacadas, entre ellas también está la que se hizo la afectación al ELN, la cual estaba realizando cobros de extorsión en el norte del departamento, y todo lo que tiene que ver con el centro de reclusión y las llamadas carcelares que nos efectúan, va a ser fortalecido este año, es una orden de parte de la Dirección Antisecuestra, vamos a seguir combatiendo todo lo que tiene que ver con la parte de los internos que están recluidos, y lastimosamente pues a veces miembros de esta institución del INPEC terminan siendo involucrados en esta acción delincuencial, y pues si ellos hacen parte de esto, pues nosotros vamos a realizar la investigación pertinente para lograr su captura. ¿Cómo identificar cada una de las modalidades que se presentan y para no ser víctima de extorsión o de estafa en alguna de las situaciones que se presenten? Bueno, lo importante es actuar con tranquilidad, saber que estos bandidos siempre van a intentar presionar a la persona para que la persona caiga en el error y termine haciendo una consignación, se van a identificar como un grupo al margen de la ley donde necesitan unos recursos, donde necesitan comprar unos elementos para su grupo y piden que les consignen un dinero. Cuando ven que la persona de pronto ya conoce esta modalidad, empiezan a hacer engaños, empiezan a hacerse pasar por falsos policías, empiezan a hacerse pasar por premios falsos que han ganado, por un sinfín de estafas que buscan engañar a la persona y todo esto viene desde las cárceles. Es importante que cuando usted sienta que es una llamada extraña, que no le da confianza, se comunique a través de la línea 165 del GAULA de la Policía y va a recibir toda la asesoría y vamos a verificar la veracidad de esa llamada. ¿Solo a través de las llamadas se puede hacer la denuncia o hay otros medios que tenga la institución para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos que se atreven a denunciar? Bueno, las denuncias de extorsión se pueden realizar a través de la línea 165, se puede realizar a través del GAULA de la Policía que quiera en la ciudad de Yopal, o en su efecto a través de la página de la Fiscalía de la Policía Nacional a denunciar. Es un medio virtual donde uno ingresa y selecciona la opción de extorsión y ahí puede usted colocar su denuncia y luego va a ser contactado por los funcionarios encargados del delito como son los investigadores del GAULA. ¿Se garantiza total reserva? Siempre el GAULA de la Policía garantiza total reserva en todos los temas que tengan que ver tanto en secuestro como en extorsión para las víctimas. Dentro del trabajo que ustedes han venido realizando, ¿se ha fortalecido aún más el apoyo por parte de la comunidad en general y la confianza en la institución? La comunidad obtiene la confianza con los resultados que nosotros hemos dado. Somos una especialidad que tiene un 95% de efectividad cuando los casos se denuncian. Siempre damos el acompañamiento. Afortunadamente nunca hemos tenido unas víctimas acá que hayan sido afectadas por la denuncia y eso hace que la comunidad confíe más en nosotros y en nuestro trabajo.